Me molesta que no todo es lo que parece Que tu pseudo oficial de cuidarte es lo que carece Que su lema sea un tema de conversación Con hinchores a risas y bromas y contradicción No tengo nada en contra de las religiones Pero me duele que idolatren al que no murió por tus errores Piensa desde cuando pagas por tu salvación Mientras tu esperanza la derrocha en el lujo sin perdición Lucho por una mejor calidad de vida en esta tierra Malversada por ricos dejando al pueblo en ruinas Jamás olvides de este tipo el lugar donde reside Llamado El Salvador donde se sobrevive Un martir asesinado, un expresidente corrupto Donde quedo el lema de mi bandera en este mundo Comprendo los que dejan esta tierra Por un mejor futuro en el extranjero Huyendo de esta guerra Veo como gente inocente se desvanece Por causa de la mortandad que rápido crece En esta sociedad vivo inesperados días Donde no se confía en nadie, mucho menos en los policías Cielo gris, tardes frías Y el hijo que partió, ya nunca volvería Cielo gris, tardes frías Y el padre que partió, ya nunca volvería De este tema tengo mucho que sacar Con la rabia que yo siento nadie me puede parar Y si hay alguien que me piensa detener Les juro por mi vida que su tiempo van a perder De este tema tengo mucho que sacar Con la rabia que yo siento nadie me puede parar Y si hay alguien que me piensa detener Les juro por mi vida que su tiempo van a perder Cielo los ojos, abro mi conciencia Encuentro el enojo que ha tenido Paciencia Para que tenga un motivo por el cual salir Y darle más sentido para poder vivir Es que en mi interior hoy no me siento bien Aunque por fuera ande al cien por cien Ayer pude ver como un niño Con su mirada me pidió un querer Pues no faltó que utilizar una oración Para saber lo que sentía en su corazón Yo no tenía dinero, le regalé un abrazo Él sentía miedo a volver al rechazo ¿Acaso no te das cuenta? Que el alma de un pequeño hoy está en venta Alerta y ante todo disculpas Pero de vivir sin amor los padres tienen la culpa Excusas que usan diciendo no tengo tiempo Se enfoca en darles todo excepto un buen ejemplo Madres con mantelina estando en un templo Mientras sus pequeños en las calles queriendo respeto Se enfocan tanto en estar bien con Dios Que su chiquillo ya olvidó los te amos de su voz Después las madres dicen Si él no andaba y nada que iba a saber Ella si en su casa nunca estaba No se imaginaba que sus pequeños Malos pasos llevaba De nada sirve la oración si no se actúa Abre los ojos y tu vida evalúa De nada sirve la oración si no se actúa Abre los ojos y en tus pies se entestabúa De este tema tengo mucho que sacar Con la rabia que yo siento nadie me puede parar Y si hay alguien que me piensa detener Les juro por mi vida que su tiempo van a perder De este tema tengo mucho que sacar Con la rabia que yo siento nadie me puede parar Y si hay alguien que me piensa detener Les juro por mi vida que su tiempo van a perder Es el sucafro Todo es guano Es la secta